La historia de Abraham y la historia Hernán Cortés se encuentra con Jerónimo de Aguilar. Escobar el Paje y el más chico, como Bergantín, Ginés Nortés. Y en cada navío su piloto, y por piloto mayor Antón de Almeinos, y las instrucciones por donde se había de regir, y lo que habían de hacer, y de noche las señas de los faroles. Y Cortés se despidió de los caciques y sacerdotes y les encomendó aquella imagen de Nuestra Señora y a la Cruz, que la reverenciasen y tuviesen limpia y enramada, y verían cuánto provecho les venía. Y dijeron que así lo harían, y trajeronle cuatro gallinas y dos jarros de miel, y se abrazaron. Y embarcados que fuimos, en ciertos días del mes de marzo de 1519 años, dimos velas. Y aquel mismo día, a hora de las diez, dan desde un nao grandes voces, y capean y tiraron un tiro, para que todos los navíos que veníamos en conserva lo oyesen. Y como Cortés lo vio y oyó, y se paró luego en el bordo de la capitana. Y vi oír arribando el navío que venía a Juan de Escalante, que se volvía hacia Cozumel, y dijo Cortés a otras naos que están ahí cerca, ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? Y un soldado que se decía Luis de Zaragoza, le respondió, que se anegaba el navío de Escalante, que era donde iba el Cazave. Y Cortés dijo, pliega a Dios, no tengamos algún desmano. Y mandó el piloto a la minos que hiciese señas a todos los navíos que arribasen a Cozumel. Ese mismo día volvimos al puerto donde salimos, y descargamos el Cazave. Y hallamos la imagen de Nuestra Señora y la cruz muy limpia y puesto incienso. Y de ello nos alegramos. Y luego vino el cacique y los sacerdotes a hablar con Cortés, y le preguntaron a qué volvíamos. Y dijo que porque hacía agua un navío, y le quería adobar. Y que le rogaba que con todas sus canoas ayudasen a los pateles a sacar el pan casave. Y así lo hicieron. Y estuvimos en adobar el navío cuatro días. Cuando tuvo noticia cierta el español, que estaba en poder de indios que habíamos vuelto a Cozumel con los navíos, se alegró en gran manera y dio gracias a Dios, y mucha prisa en irse en él. Y los dos indios que le llevaron las cartas y rescate, ya a embarcarse en una canoa. Y como la pagó bien en cuentas verdes de rescate, le enviamos. Y luego la halló alquilada con seis indios remeros con ella. Y dan tal prisa en remar, que en espacio de poco tiempo pasaron el golfete, que de allí a tierra a la otra. Y que serían cuatro leguas. Y mandó Cortés a Andrés de Tapia, y a otros dos soldados que fuesen a ver qué cosa nueva era venir allí junto a nosotros, indios sin temor ninguna, con canoas grandes. Y luego fueron, y desde que los indios que venían en la canoa le traían a Aguilar, vieron los españoles tuvieron temor, y querían se tornar a embarcar, y hacer a lo largo a la canoa. Y Aguilar les dijo en su lengua que no tuviesen miedo, que eran sus hermanos. Y Andrés de Tapia, como lo vio, que eran indios, porque Aguilar ni más ni menos que era indio. Luego envió decir a Cortés con un español, que siete indios de Cozumel, son los que allí llegaron en la canoa. Y después que hubieron saltado a tierra, el español, mal mascado y peor pronunciado, dijo, Dios y Santa María y Sevilla. Y luego le fue a abrazar a Tapia y a otro soldado. Y luego se vino Tapia con el español a donde estaba Cortés. Y antes que llegasen ciertos soldados, preguntaban a Tapia, ¿qué es del español? Y aunque iba junto a él, porque lo tenían por indio propio, porque de suyo era moreno y tresquilado, a manera de indio esclavo, que traía un remo al hombro, una cotala vieja calzada y la otra atada a la cintura, y una manta vieja muy ruin, y un braguero peor, con que cubría sus vergüenzas. Y traía atada en la manta un bulto, que eran horas muy viejas. Desde que Cortés los vio, de aquella manera también picó, como los demás soldados que preguntó a Tapia, que qué era del español. Y el español, como le entendió, se puso en cuclillas, como hacen los indios, y dijo, yo soy. Y luego le mandó dar de vestir, camisa y jubón, y zaragüeyes, y caperuza y alpargates. Y que otros vestidos no había, y le preguntó de su vida, y cómo se llamaba, y cuando vino a aquella tierra. Y dijo, aunque no muy bien pronunciado, que se decía Jerónimo de Aguilar, que era natural de Esija, y que tenía órdenes de evangelio, y que había ocho años que se había perdido, él y otros quince hombres. Y dos mujeres, que iban desde el Darién a la isla de Santo Domingo, donde hubo unas diferencias y pleitos en un enciso y Valdivia. Y dijo que habían diez mil pesos de oro y los procesos, de los que contra unos otros. Y que el navío en que iban dio en los alacranes, y no se pudo navegar. Y que en el batel del mismo navío, se metieron él y sus compañeros y dos mujeres, creyendo tomar la isla de Cuba o Jamaica. Y que las corrientes eran muy grandes, y que les echó en aquella tierra. Y que los calachones de aquella comarca los repartieron entre sí, y que habían sacrificado a los ídolos muchos de sus compañeros. Y de ellos se habían muerto de dolencias. Y las mujeres, que poco tiempo había pasado, que de trabajo también se murieron, porque las hacían moler. Y que a él, que tenían para sacrificar una noche, se huyó y se fue a aquel cacique con quien estaba. Y ya no se acuerda del nombre. Y que allí lo nombró. Que no habían quedado de todos sino él. Y un Gonzalo Guerrero. Y dijo que lo fue a llamar y no quiso venir. Cortés le preguntó por la tierra y los pueblos. Y Aguilar dijo que, como lo tenían por esclavo, que no sabía sino servir de traer leña y agua y encabar los maizales, que no había salido sino hasta cuatro leguas, y que la llevaron con una carga, y que no la pudo llevar y cayó malo de ello. Y que ha entendido que hay muchos pueblos. Y luego le preguntó por Gonzalo Guerrero. Y dijo que estaba casado y tenía tres hijos. Y que tenía labrada la cara, y horadadas las orejas. Y el beso de abajo, y que era hombre de la mar, de palos. Y que los indios le tienen por esforzado. Y que había poco más de un año, que cuando vinieron a la punta de Cotoche, un capitán con tres navíos. Parece ser que fue Francisco Hernández de Córdoba. Y después que Cortés lo oyó, dijo, en verdad que le querría haber a las manos, porque jamás será bueno. Y después de despedirnos, con muchos halagos y ofrecimientos, nos hicimos a la vela para el río Grijalva. Y hasta aquí nuestro relato. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!